Yo estoy sorprendida porque yo no me imaginaba realmente que era como algo tan riguroso, pero señores, ustedes no se imaginan. Me han puesto pruebas de maquillaje, pruebas de vestuario, una estilista que es la que va a elegir todos los trajes y los diseñadores. Es un proceso creativo increíble y todo un aparataje lo que está detrás de esta premiación. Y yo estoy feliz porque me lo estoy disfrutando y es el mayor premio que tenemos a nivel artístico en nuestro país y estoy aportando todo lo mejor que yo pueda dentro de él. El proceso de ensayo es fuerte. Y el ching de miedo que uno, aunque yo soy muy segura y todo eso, pero siempre uno tiene como un frito en el estómago porque ya tú sabes, todos los ojos puestos en uno en esa noche va a ser algo que realmente uno se pone un ching nervioso, pero todo está puesto en manos de Dios y yo sé que vamos a hacer un buen trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias!